La sub-14 del César Vallejo consiguió una victoria importante ante el esportivo huracán en la quinta fecha de la co-federación de la Liga del Cercado de Arequipa. En el primer tiempo los poetas tomaron ventaja gracias a un gol de Carlos Pereira. En el segundo tiempo Rafael Sayán igualó el partido para los verdolagas con una gran acción individual y acerca del final del complemento, Nicolás Cuno sentenció el encuentro al aprovechar un balón suelto en el área dejando el marcador en 2 a 1 a favor de César Vallejo. Como algo muy bonito porque es como un sueño siempre quise hacer esto en los partidos. Bastante complicado la verdad, el equipo estaba muy unido también El otro también nos hizo mucha competencia Pero podemos ganar, queremos ganar esta copa y seguir adelante Bastante difícil, bastante peleado, el torneo está bastante difícil Pero se logró la victoria Nos dio una charla muy motivadora Gracias a él estamos ganando Fue muy difícil, ya nos ganaron el primer partido en la primera vuelta Pero esta vez nosotros pudimos lograr la victoria La última falta, sinceramente no creo que sea correcta Pero ya pues así es la vida, a veces hay errores O a veces se equivocan, que se equivoque el equipo Siempre jugar con equipos representativos de la equipa siempre es duro Y como lo comentaba con los chiquitos, no es los resultados de la semana de entrenamiento Y ahí se dieron los dos goles Sí, 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 se viene trabajando ya aproximadamente dos meses conmigo como entrenador Con esas dos categorías, tanto la 14 como la 16 Y de alguna u otra forma tratamos en lo posible de siempre manejar esa solidez como equipo Y que se sientan como familia dentro del campo, que es lo principal El conjunto poeta asumió así su segunda victoria en esta categoría Esperando que ese triunfo sea un punto de inflexión para su desarrollo en la competencia Nada, el mismo fútbol, la misma estrategia, la misma forma de jugar Nosotros morimos, vivimos y vamos a seguir trabajando de la misma manera Para que estos chicos lleguen bien lejos